Vamos a abrirle a estas mierdas Que abro, 1, yo, 1, tú O 10, yo, 1, tú Vale, vale, yo lo veo Depende, ¿Quieres que te toque una skin buena o mala? Esa buena, venga, va, esto de abrir 10 Que son de seguida, ¿no? No, no, no lo hagas Venga, va, tú la primera Venga, va, tú la primera, ¡vamos! Venga, tío, ¡qué te jodan! Menuda mierda Como que toque, ya verás, que a mí me gusta A mí me gusta Morgana Yo ya miro, te jode el pelo Es un puto campeón Te jodes Ya verás como me sale un pedazo de skin, tío Te jodes ¿Qué te apuntas, tío? ¿Qué te apunto? ¿Qué te apuntas? ¿Qué te juegas? 10 pavos a que no es ni del legado ¿Cómo? No, no, no Ya que dinero, no Que para eso te tengo para las cajas Ahora, por suerte Ya está Bueno Lo mío, por lo menos, es un campeón Ey, no, pero esto se vende por esencias navajas Esto es mierda, que lo sabe Piénsalo, pide Es mierda y lo sabe Es mierda y lo sabe Pero escuchame, puta Que estoy escuchando Que eso se vende por esencia naranja, chaval ¿No lo sabías? Sí, sí Tío, pero Ponto amo Raíz zombie, ponto amo No me jodas Es un askin, es un askin, chico Las de zombie molan un huevo Tío, pero de raíz, tío Yo me quedaría con Con la de la copa, tío Cuando tengas 20.000 suscriptores me hablas Sí, la de SKT, ¿no? Porque hace la vuelta directa de Riker No, tío, es que justo ha dejado de jugar, ¿sabes? Cierra Es que es un colega Quecito precioso No, no, no Bueno, eso voy a... Joder Proaso, cargador Proaso, cargador Ese sí que vas a ver que no soy yo Proaso, cargador Joder Bueno, ahora Ahora no me van a entrar con Con sus gilipolleces Esto es skin, tío Espero que no me salga un puto mono de la alba Otra vez Que mierda, tío Perdona, esta no es con la de Raízombi Pero es una puta mierda Pero esa skin Yo metrano sea campeón, yo feliz ¿Vale? Venga, va Gracias, compañero Yo también te... A ver, venga, va Tú, tú Por favor, redoble de... ¿Tamores? ¿Tamores? No está mal, no está mal Es una skin Yo con eso ya... A ver, esta me falo de Morador de las Arenas Pero... Sí Morador de las Arenas no No, pero es igual Es la de las Arenas No, es el desierto La de Shurima Exactamente No está mal, pero vamos Hombre, esta está chula también Pero desde luego De la que nos ha tocado No me voy a pear ninguna Bueno, la de Raíz of Zombie No está mal, pero... Es del legado Es del legado La del legado, no Da más Es del legado, loco Ah, no, no da más En serio, no da más Yo creí que da más Es esencial No, lo que pasa es que es lo limitado Puh, vaya mierda Pucezo Pucezo Venga, vamos a ver Me toco el miedo Por eso, correo Ya está Que puta mierda, tío Que buena tienes La puta Bueno, yo mientras no sea campeón Es tío, yo feliz Pero... Relaja la raja, tío Tranquilo, tío Estás ahí ¿Se mira? Espera, aquí sonaba ¿Se mira? Sí, tal Va a salir una mierda ¿Verdad? Creo que la mirad Pero... No Qué joven la puta Perfecto Quiero llorar Vale, a ver Vale, quedan diez Quedan diez, vale Podéis sentir campeones Una juntos, tío Juntos, pero no remuevemos Una de tres Una, dos, tres Si le hemos dado por una vez Yo creo que sí Hostia, vaya mierda, colega No, hay dos cosas Hay otra más Hay otra más No, esencia Es una gema Skin Ah, hostia Una gema No Mierda Coño ¿Para qué me hizo lo de la gema? Que me quería... Pastuvo yo Una doble Oye, y esto que se supone... Vale, esto es un icono, ¿vale? Sí Bueno, esto si lo pillas No te sale todo con la asa Ni nada por el estilo, ¿no? Voy yo, entonces Vamos tú Una Dos Tres Vale, la moto Es que era Una, dos Oh, oh, oh Chocala Ya, vámonos Bien, la mejor de Trinda Que putada, tío Creo que no se ha visto La general ya ha hecho así Ay, qué bueno Se te ha caído hasta la goma Quiero ver ese momento No, ya pasó Está por ahí Échale un poco, padre Ay, qué bueno Lo siento Bien, 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 bien Estás tú Sí, sí, pasa el tema Tranquilo, no, no No pasa nada Dale, dale Vale, a ver, venga, va A ver, venga Juntos, tío Ya no quiero Si me pongo Me vas a dejar tirado Abre todos Abre todos tú Pero ¿qué me estás contando? Super fan, esto es una mierda Es una puta mierda Pero es una kill La verdad es que estamos teniendo mala suerte, ¿no? Hombre, campeones no se han salido dos, ¿no? Morgana y Brady Anabel sí que sabe Vale, venga, va Gemma Bueno, a la verdad es que la Gemma me la sudo un poco Joder, me la puta mierda Que no sé que es el puto icono, tío Mierda, tío Ay, coño, me pita a lojo Ojo Que es Ranked y no le echas Capaz de haber dejado lo de Es Ranked y no le echas Hostias Pues es verdad Es Ranked y no le echas De esta mañana, tío Perfecto, vamos Eh Nos vamos a leer más chas, eh Estamos de Ranked Ay, esa buena Vamos a darle No No No, no, no No, no, no Tiene la Tirelia Tiene la de Pulito Gelio Así que Eh, sí, la otra es mayor Oye, no me toco la de Lotto Vamos a hacer uno mitad y mitad Aunque me voy a dejar de falta Una, dos, tres Vale, ahí le hemos dado destiempo Joder, macho Vale, como campeón Bueno, me toco a mí uno solo, ¿no? Tío, has sacado ya dos campeones, eh Eh, perdona Esta ha sido tú Vale, yo he sacado a Morgana y a Vladimir, pero bueno Lo he sacado a Trinidad, a Ojo Demoníaca, eh A Scarlet Eh, la de Trinidad la hemos sacado los dos juntos, eh Pero lo he sacado yo también Anda 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 Cuidado que te estás ahogando La suerte está aquí, no, a ti No, la suerte está aquí, chaval No, no, no la hagas tú, tío No, 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 no Joder, qué mala suerte Lo único, eso sí Es que claro, tío Te saco yo las putas cajas malas Entonces te toca a ti y saca las buenas Cuando me salió Darius Vamos a comprarlo, pla, desencantar Fue, joder, espero que no me he pasado nunca Mmmmm ¿Ves? Lo que yo te decía Bien, la tengo Me ha tocado las pelotas, pero eh Y es que ahora, ¿qué hago yo después de una puta? Es que ¿qué hago yo después de una puta legendaria? Pues va a ser mierda Va a ser mierda Va a ser mierda, tío Va a ser mierda, lo que yo te digo va a ser mierda Jax Tío, ¿no? Pero ¿qué quieres que haga, tío? Si me sacas una legendaria y al momento me tengo que atirar a mí, pues va mal Vale, tira otra vez Tira otra vez, tira otra vez Tira otra vez, tira otra vez Tira otra vez, no hay más cajas No puedo tirar otra vez Baja a ver Bueno, tenemos un fragmento, tío Nos compramos una llave, tío Una llavecita Vamos a comprar una llave Confío en esto La vas a abrir tú, eh Hombre Vas a sacar la mejor skin del juego Pues no, vamos, eh Va a ser la mejor caja del mundo Va a ser la mejor caja del mundo Ya está He comprado una llave, no un fragmento No, no Ah, bueno, vale, da igual Si el fragmento no se puede Dale Ya está, tío La mejor caja, tío No está mal, pero es una skin, por lo menos Es de Twisten Es que de las que tiene Twisten es de las mejores Es doble Vamos Es una gema Es una gema Puedo arreglarlo todo con una gema Es mi momento de redimirme Es mi momento de redimirme No, es verdad Es mi momento de redimirme Vamos, loco Joder, me queda una, tío Que el primo de Gabo no toque cajas Que no soy su puto primo Me cago en Dios Pues, pues bueno Pues no está, vale A ver, ha estado bien Hostia, esto es tu que no me pilla a Trinda, chaval Vale, a ver Vale, a ver Vale Vale, esta ya la tengo, la desencanta No, no, no Voy a desencantar primero a este Que es el que más da Es una pena, ¿no? Porque me encanta Pero como ya la tengo Vale, ¿cuánto valía? Mil y pico, ¿no? Mil quinientos o por ahí Joder, man, se cara es, coño Esta vale en... Sí, es que la desenlagada Son los mismos Es que Bran Zombie Es que tengo ya la de Bran Fuego Ophato No sé cómo se llama Pero la de Fuego ese Espectral ¿Qué es Fuego Azul? No, Fuego Azul no Porque es otra ¿Creo Núcleos? No, no, no La de la máscara La de Crab Antico, coño Tío, que se pone a jugar Con una llama La que es Nacivo Sí La que es Nacivo Esa buena Pues esa Tengo esa Y me salió la de Bran Zombie No sé si comprármela a ti Joder Bueno, si tengo ya Sabes que también puedes hacer re-roll Ya, ahí lo haré Bueno, es que tengo miedo No, pero tengo que vender alguna Esta yo creo que la quiero Porque de Casio yo creo que es la mejor Siempre serás el primo de Gago Como todos en su canal ¿Cuánta gente viene? Si yo juraré que solo vengo yo ¿Ve a mí que sí? Gago, es Ryozaki Es tu hijo Si soy mayor que él Ya Bran es fuego espiritual No tienes ni puta idea Bran, Nacivo No tienes ni puta idea No vuelvas a hablar ¿Cómo vuelvas a hablar? Te muteo Gilipo ya seres Vale, a ver Pal carajo de Sousa Es un médico pal carajo de Sousa Motherfucker Gilipo ya seres Vale, vendo esta Porque es la que más me da Que hagas re-roll Maricón Pero espérate Que si no no me llega para esta Coño Ahí está Mejora Vamos Esto sí Me ha rentado solo por esa skin Chocala Tienes que corregir La intensidad del choque Vale, venga Pon la mano Te vas a cagar No quites la mano Me da miedo Me da miedo Ya, esta vez no te dejo Saluda a Megago Y saluda a Merriyoizaki23 Un saludo Tú te drogas ¿Cuál de los dos? Saluda a Megago Y saluda a Merriyoizaki23 Vale, venga Vamos a hacer un rigor Saludo geostelar Uy, no Pero permanente No, coño Ah, sí Es esto, ¿no? Cambia por el... Sí, ¿no? Sí, sí, sí Venga, va Esta que es una mierda Esta que es una mierda Y esta, bueno Pero, pero, pero Le doy yo ¿Cómo flamean los italianos? Sigamos Es Marta que está drogada Déjala Sigue De nada, va Le damos, tío Soy mod Y yo también ¿Y qué pasa con ellos? No, no es mod, tío No, tío No, tío No, tío No, no quiero ir a currar Me va a pedir que la... Hola, exercio Dile que no puedes, coño Dile que te estás tirando a una hora Ah, no, es el horario, vale Es que ella ya me habló para pedirme el... Bueno, sigue, hostia Que no me he... Dale, dale, dale A la vez, a la vez Confío en ti, confío en ti Alguien se ha puesto Sí, sí Confías en mí Confías en mí Va a seguir Una legendaria Te prometo que va a ser una skin Te lo juro Hijo de puta Para no Legendaria Legendaria Júramelo, cabrón Te lo juro Te lo juro Pero no, es de legado Que son dos Que me lo puedo marcar Me lo puedo marcar por segunda vez consecutiva Es probable Es probable Es probable No Coño Coño Y encima esta puta mía Un placer volverlo a ver, señor asistente de Gago Porque sí, o sea Tío, esta Wii Vale menos Porque es peor, vamos, perdón Gago, tío Pasa la Wii Joder Joder No, le pasa que 23 Alánzame tu camiseta Loca Nada, va Venga Una más Una más Una más Una más Una más Una más Lo hago yo Lo hago yo Que tiene un medio Creo que mire Deja el móvil Coño Estamos saliendo cajas Hostia Estamos camiando Tío, tienes una especie de espectro a tu lado derecho No es por asustarte Tú sí que eres un fantasma Sigue Estoy cagado, tío No, esa más es que es un cole Venga, a la vez Una Dos Tres Tío, es que no me das tiempo a darle Le has dado tú O sea, sí Salen mierdas, tío, bro Rizaki 23 Fírmame las tetas Soy un tío Ah, no pasa nada Este tío me hacía gracia Oh, sí, nena Perdón Sigue Joder Estaba pensando en pillármela Lo único que ya tengo al panda Tío, tienes 25 25 putas skin Pero por eso mismo Porque encima es la hostia Tío, me gustaría tenerlas todas Ya que tengo el foo Tengo el foo feliz Creo que se llama Tengo el día de reconocimiento Tengo el demoníaco este Tengo el panda Tengo también el conejo Estoy escuchando, vale Me faltan este Y el mejor El de 1800 y pico No sé Pasa de Pasa de Tío, no, dale Bueno, a ver Tío, es que estoy pensando en otro re-roll El de Riz no me lo voy a pillar Porque de Riz me muera más Tío, yo me quitaba la de Riz, la de Timo Y la de Twisted Fate O la de Skarner No, la de Skarner La de Timo Como es de eso Igual Ya, por si acaso Es la última, tío Anabel, eso pasa con Riz aquí 23 ¿Me estáis llamando chillón? Eso me ha puesto mucho Oh yeah Lo sé, Marta Lo sé No, va, vamos a darle Le doy yo, vale Que de ti no me fío Deja a mí Tengo que enmendar mis errores Ya va, va Marta, tío Ya empieza el pagafanteo, primo Pero, tío, que la llevamos ni 20 minutos Por favor Deja, no, déjala en paz Marta es un tío Ya está Pero no se lo digas a ti, coño Dale Vale No, miro Yo tampoco Tú dale Pero has dicho que no miras Tú dale Ah Podo, podo, podo No Mola A mí me mola Vale, pero no es legendaria, ¿no? Tío, eso quería Está chula, tío O sea, de las que tiene están chulas Sí, está chula, está chula Pero Deja el móvil, coño Tío, estoy con... Es una compañera Y tú eres mi... Bueno, tú Yo soy tu amigo Eso no es importante, ¿verdad? Coño, la respondo y ya De bloquear ¿Sí? Ah, vale, que es permanente Se hace permanente, es verdad Se me ha... Pues nada, chicos Eso ha sido la mierda Bueno, al menos Al menos me he llevado... Mira, tío Me he llevado a Trinda Me he llevado a Trinda Yo, yo, yo soy feliz La verdad es que no Pero se hace el intento